La verdad, vos sabés que nos encontramos, lo encontré yo en realidad, un día un huésped se vio en hospedar con su mascota y veía que el tipo agarraba la media luna, la rompía, miraba para todos lados y le daba al perro. Yo decía, qué loco, yo no me voy a enojar si te veo que partiste un poquito de media luna y le diste a tu perro, no me voy a enojar. Pero tenían esa idea de, me van a retar, me van a echar del hotel, pues démosle un desayuno a las mascotas. Y así lo hicimos, armamos un combito, el que quiere que le demos leche, le damos leche, en caso de que viniera un gatito, si no tenemos alimento premium para darle, bueno, acompañado con agua. La gente se ha interiorizado, nos felicitan por la propuesta, dicen, la verdad, yo, si no salgo con mi perro, no voy de vacaciones. Y entonces yo entiendo que con esta propuesta le facilitamos la vida a la gente. Es una pavada, pero mirá con qué poquito le solucionamos la vida a un montón de personas y bueno, y a los animalitos, obviamente. Hoteles, muchos hoteles permiten que vayan con mascota, pero al momento del desayuno, el perro echado ahí, mirando cómo su dueño come, no, acá vos venís, te sentás, vos comés, tu perro come, y todos felices. Nosotros le ponemos una camita, no en muchos hoteles lo hacen nosotros, y compramos unas camitas especiales para ellos. Es como si fueran, como si fuera un hotel para personas y para mascotas. Vos venís, el perro viene, duerme en su cama, vos duermís en tu cama, baja, desayuná, y el tipo, como en este caso, desayuna también. Tenemos el menú, ya que si quieren venir a desayunar o a merendar, bueno, le cobramos como si fuera una persona. Va a ser, se le cobramos un precio mínimo, pero de paso porque el dueño se siente más desinhibido. Ah, bueno, yo pagué, mi perro está acá al lado mío, él merienda, yo también. Entonces, todos tranquilos. Nosotros le pedimos el tema del carnet de vacunación. Es importante, de paso vemos quién es la persona, si cuida al animal. Y, bueno, después nosotros nos encargamos de la limpieza, un higiene más profundo. Cuidamos esas condiciones.